I've been sleeping in a cardboard box And even though I know I haven't got a lot I'll try to give you love until the day you drop Mira esto, gordo. ¿Qué opinas? Hola, los argentinos. Sé que os gusta tener un poco de ego y presumir, pero por favor, estáis hablando con el padre del baloncesto. Un poquito de respeto. La mejor selección en la historia del básquet junto a Estados Unidos. O sea, un poco de respeto, amigos. ¿Vale? Una bicampeona del mundo y cuatro veces campeona de Europa y varias medallas de plata olímpicas. Chicos, perdónenme. No sé si están buscando que yo deje pillo a Ibai, pero estoy capacitado para dejarlo pillo. Yo no soy básquet, chicos. Yo sé que en básquet España es muy buena. La verdad, no sé si mejor que nosotros. Varias medallas olímpicas. Cuidado. Es que… No, es que… No ganasteis. Por favor, un poco de respeto, chicos. Un poco de respeto. Que ha estado Nadal con 22 Grand Slams en el siglo XXI. La selección española de fútbol dos veces campeona de Europa y campeones del mundo. No sé si alguno desde aquí se acuerda, algún argentino se acuerda de lo que es ser campeón del mundo. Igual todavía no se acuerdan. Porque, claro, muchos no habíais nacido todavía. Es verdad que los españoles, la gran mayoría, vivimos a España ser campeones del mundo en Sudáfrica, ¿no? Los argentinos, la gran mayoría, no habíais nacido, ¿no? Oye, si usted es del 70 y lo vio, me alegro por él. Yo lo digo por gran parte de mi audiencia, porque España… Argentina creo que la última vez que fue campeona del mundo, si no me equivoco, fue en el 86. Estamos hablando de hace 36 años, ¿no? No está nada mal. Creo que fue en el 86, ¿verdad? En 36 años de mi audiencia, hombre, habrá unos cuantos. Pero es difícil, es difícil. ¿Qué está buscando, Ibai, con esto? O sea, no entiendo qué le dijeron. Un poco de respeto, un poco de respeto. ¿Qué le dijeron? Y la Copa América la ganaron porque la di yo en Twitch gratis. Si no, no la ganaban tampoco. Ahí estuvo esperándome si a que la diese yo. Si no, no la ganaban. Creo que llevaban sin ser campeones de América otros 30 años, ¿no? Por ahí. 28 años creo que llevaban sin ser campeones de América. A ver, en el historial, en el historial en Copas del Mundo, Argentina estaba por encima de España. Pero mentalmente no nos experimentamos hace mil años, chicos. Esa España que Iván menciona, que salió campeona en 2010, se metió a conocer y se comió cuatro. Pero, lamentablemente, chicos, no tengo mucho más que responderla, amigo. O sea, todo el logro histórico de España es tener un Mundial y dos Eurocopas. Nosotros tenemos 15 Copa América y dos Mundiales. Y jugamos cinco finales en el mundo. Él jugó una y la ganó en el minuto 120. Bueno, boludo. Argentina con España no se puede comparar, chicos. No, de verdad, o sea, futbolísticamente, futbolísticamente, históricamente, Argentina-España no se puede comparar. Que me diga un futbolista español al Balón de Oro. Tiene uno solo y se llama Luis Suárez. Y quizás no tiene ni idea, en este caso, no sé si es Ibai o un español promedio, que piensa que es uruguayo, es español. El único jugador que ganó un Balón de Oro es español. Considerando la idea de que los sudamericanos no participaron hasta el año 90 al Balón de Oro. Pero bueno. Ya fue gordo, sale pelea de sumo con Ibai. Lamentablemente, chicos, nada. ¿Qué se va a hacer? La verdad no sé qué le dijeron a Ibai para que responda así, porque encima Ibai siempre tira la buena con Argentina. Pero si Ibai se va a parar en un escenario de discutir contra el fútbol argentino, contra el fútbol argentino, te aseguro, te aseguro que un pibe de 30 años vive más finales del mundo que vos. Y tiene 30 años y ya vive más finales del mundo de Argentina que vos. Entonces, tampoco seamos tan necios y nos olvidemos de la historia. La última que ganamos fue en el 86, está todo bien. Vos no nos ganaste igual. Vos no nos ganaste nunca, no nos ganaste. Y Estefano, ahora no, no. Y Estefano es argentino. Yo no digo que no. Calculo que en tenis son mejores. Y en básquet no sé si son mejores. La verdad no sé. En fútbol no se comparten. En fútbol no se comparten. En fútbol España está top 5 quizás del mundo. ¡Ponele! ¿De qué países del mundo son los mejores futbolistas? Tóquese de Brasil, Argentina, hoy Francia, Alemania. Están recontra llenos de leche del general Don José de San Martín todavía los gallegos. Y si habla de básquet habría que mostrarle esto. Nunca ganó un oro olímpico. Nosotros les ganamos a los mejores de la historia. Mira esto. Holanda también puede ser. Sí, bueno, Holanda también puede ser, amigo. Barcelona menú 92, Estados Unidos. Ah, estos Juegos Olímpicos. Justamente de fútbol ganamos en el 2004, de fútbol y de básquet ganamos. Esto es básquet. Estados Unidos, tres veces campeón, siete veces campeón y Argentina una. Está bien, chicos, pero escúchenme una cosa. Yo no estoy capacitado para opinar. En básquet, España es mejor que nosotros. Seamos sinceros. En fútbol no existen, amigo. No, no, pero es que en fútbol no existen, literalmente. O sea, piensan yo que el mejor jugador de España, o sea, los tres mejores futbolistas de la historia del fútbol español, tenés Xavi y Niesta Busquets, que son futbolistas de los últimos 20 años. O sea, vos tirás España para atrás y no existen, literalmente. Pensá que el mejor cinco que tiene en los últimos 20 años era Guardiola. Era Guardiola que Guardiola dijo públicamente que él considera que un jugador cortito de rendimiento. Guardiola era el mejor cinco de España en los últimos 20 años. ¿Quién era el mejor nueve de España en los últimos años? Raúl, amigo. Raúl. Raúl, amigo. O sea, pensá que el mejor delantero de España es David Villa, el mejor delantero de la historia de España. David Villa, amigo. Raúl era buenardo, gordo. Mirá. Yo te hice una cosa y me van a decir termo, quizás, seguramente. Seguramente me van a decir termo. Para que se encuentran donde pongo yo a Raúl. Raúl no es más que Tevez. Y pensá que Tevez quizás está en un top 10 del mejor jugador de la historia argentina. No es más que Tevez, Raúl. No, no, boludo, es sincero, chicos. Para que se encuentran en la historia que Raúl era un crack en el fútbol español, ¿dónde estaría hoy en nuestro fútbol? O sea, Raúl no es más que Messi. No es más que Maradona. No es más que Estefano. No es más que Agüero. No es más que Agüero. No, no es más que Agüero. No es más que Tevez. Pensá, amigo, que Raúl está todo bien. Jugó 30 años en el Madrid. Jugó 30 años en el Madrid y ganó, creo que, dos Champions. Si no me equivoco, o tres Champions. Y, bueno, justamente cuando jugó con Boca le rompimos las nalgas. Pero aún así, aún así que eso lo ponemos de aparte, no ganó nada con su selección. No ganó nada con su selección. Y además, y además, de que, de que 70 goles tienen Champions, gordos. Está bien, pero ¿cómo se ven la jugó la Champions, amigo? ¿Cómo se ven la Champions? Entonces, ¿qué, boludo? Benzema, que yo digo que tiene 86 goles, amigo Benzema. También. Tiene 70 goles en el Champions, pero jugó toda su vida Champions, amigo. ¿Y quieren que la siga tirando fuerte? Pero yo la sigo tirando, si quieren, chicos. Yo me voy a cargo de lo que pienso. Para mí, Raúl, fútbolísticamente, no es más que Crespo. No, no, es muy inflado Raúl, amigo. Muy inflado. Es de los delanteros que siempre considero inflados. Pero mal, eh. Delantero infladísimo, mal. Mirá, busquen videos de Raúl jugando. Pero se lo iba a contar sinceramente. Busquen videos de Raúl jugando. Y fíjense si era tan bueno. No era tan bueno Raúl, amigo. Tremendo humo. Mirá, sos culé, gordos. No tiene nada que ver con ser un culé, amigo. Tremendo humo. David Villa era mejor. Pero, amigo, Batistuta jugó otro deporte, amigo, con Raúl. Pero jugó otro deporte, amigo. Batistuta. Pero, amigo, Raúl juega fútbol para nenes de 12 años, boludo. Comparado con Batistuta. Sí, boludo. Sin ningún tipo de duda. Sin ningún tipo de duda. Los mejores jugadores de la historia de España, chicos, son de los 20 años, amigo. Díganme jugadores cracks españoles, chicos. Xavi, Iniesta, Busquets. Mirá, y te lo meto si querés. Piqué, Puyol. Raúl no es más que Pedro Alfonso. Ramos, Casillas, Guti. Pedri, pará, amigo. Pedri, tiene 19 años. No, no. ¿Qué pasa, amigo? Nació ayer en España. ¿Qué, Pedri? Tírame otro. Gento, Butragueño. Bueno, calculo que sí, calculo que sí. Calculo que eran cracks. Calculo que eran cracks. No sé. O sea, repito. No lo vi jugar. Paco Gento ganó 6 Champions. Pero piensen que Nacho ganó 5, ¿ok? Solamente digo para que lo tengan en cuenta, nada más. No tengo ningún tipo de duda que seguramente Gento debe ser buenísimo. Pero acuérdense que Nacho ganó 5 Champions. Si vos en 30 años te dicen, acuérdate que Nacho ganó 5 Champions. O sea, vos decís, wow, ganó 5 Champions. Sí, sólido perro. Pero bueno, ganó 5 Champions. X Buyer. No, pará, amigo. Come X Buyer. Xavi Alonso. Te banco, Seba. Xavi Alonso era muy bueno. Xavi Alonso era muy bueno, pero no era máger redondo. Pero era bueno. Ferran Torres. Amigo, ¿cómo vas a pensar que Ferran Torres es crack, amigo? Amigo, si Ferran Torres es crack, yo soy flaco. Pero literal, ¿eh? Yo digo, me pongo, en mi rack peso 60 kilos. Si Ferran Torres es crack, yo peso 60 kilos, amigo. No puede ser crack Ferran Torres, amigo. Eso no es crack. Está todo evaluado, amigo. No puede ser. Aunque a mí lo que me duele, chicos, lo que me duele es, ¿por qué se calentó así, Ibai? ¿A qué va con todo esto, amigo? ¿Por qué nos bardió? Morata, no. Morata no es crack. Es bueno Morata, pero es crack, amigo. David Silva. Puede ser crack. Muy bueno David Silva. Me interesa, me interesa el fútbol. El segundo. A ver, también voy a decir una cosa, ¿eh? Voy a decir una cosa. Y esto es una realidad. Y me van a decir, dale, gorro, sos un dolido. ¿Saben por qué Argentina es tan buena en el fútbol y en otros deportes no es tan buena con los europeos? Por el país, amigo. Esto lo voy a dejar en claro. Por el país. No hay ningún tipo de duda. Por el país. Ferran Torres no es más que Julian y Eric García y Laporte no son más que Mamana y Rojo. Gracias, Paz. Te quiero mucho. Eso es una realidad, chicos. Es una realidad. Vos te pensás... ¿Por qué? O sea, igual sacamos un montón de tenistas buenos. Pero, chicos, ustedes piensen. Y no solamente por Argentina. Por Sudamérica. ¿Qué es más fácil? ¿Hagrar una pelota y ponerte a jugar a la calle? ¿O comprar una paleta, una raqueta de tenis, ir a una cancha perfecta y practicar y esto y lo otro? Así es lo mismo, amigo. En todos los deportes. O sea, el fútbol es porque es el deporte que te da la posibilidad de que cualquier persona de cualquier estrato social pueda jugarlo. Pero es una realidad. Hay una excepción que es increíble para mí. Es increíble la regla. Que es el hockey. No sé cómo somos tan buenos en el hockey con un deporte que te exige tanto de complementos técnicos para poder desarrollarte y que seamos tan buenos en el hockey. No, la verdad es que no se entiende. Igual es muy gracioso. Igual que Ibai se jacte, tipo, y boquee todo. Cuando literalmente en el año 2006 los españoles lloraron. Lloraron a lágrima viva a pasar a cuartos de final del Mundial. Los españoles año 2006 estaban pasando a cuartos de final en 2006. No existen, literal. No existen. No existen. Entonces lo quiero decir. O sea, para que se den cuenta. Porque yo entiendo que ganaron el Mundial 2010. Lo entiendo perfectamente. Es un logro que yo quiero tener como argentino. Y nunca lo vi. Pero yo he visto españoles llorar a lágrima viva. Alcanzar unos cuartos de final de un Mundial. Como todo un mexicano. Literal. Le sacaba la remera en México. Le ponía la de España. Y era exactamente lo mismo. La Copa América la ganaron porque la di yo en Twitch gratis. Y no, no lo ganaban tampoco. Ahí estuvo esperándome si a que la diese yo. Si no, no la ganaba. ¿Con Twitch? ¿Y para quién? Para los españoles, Ibai. Pues, a Cristina no podía entrar. ¿Y para los españoles? Sí, igual. Sí, está muy bien. ¿Y para los españoles? Sí, depende de un poco de fútbol. Nada, chicos. Ya está, amigo. Quedó ahí. A ver. No sé si me está diciendo en el chat que joda. Si es joda. Bueno, también digo que lo mío joda, amigo. O sea, si él está jodiendo, también estoy jodiendo. O sea, eso. Si es un debate serio. Si es un debate serio. No. Ibai. Yo creo que un tipo, o sea, creo que Maldini, Parasa Maldini contra un pibe que ve fútbol argentino hace tres años y esa historia de fútbol argentino hace tres años, creo que le gana. Creo que le gana. No tienen que agarrarse. Tardaron 80 años en ganar un mundial. Nosotros ya teníamos dos. No, aparte, amigo. O sea, fijate un detalle, amigo. O sea, Ibai. O sea, Ibai desmerece nuestro fútbol. Nos desmerece a nosotros. Y se olvida que los dos clubes más grandes de su país, los máximos siglos son argentinos. Pero bueno. Nada, chicos. Un pequeño, así, ¿eh? Pequeño detalle. Un pequeño detalle. Un pequeño detalle. Invitalo al de ese gordo. Un pequeño detalle. O sea, Real Madrid, el 50% de su historia es gracias a Estefano. Messi, el 95% de su historia es gracias a Messi. Pero bueno, nada. ¿Será que Raúl es un fenómeno? ¿Y será que...? ¿Será que Jordiola es un crack? A ver, a ver. Seguimos, chicos, seguimos, seguimos. A ver, muchachos. Vamos a seguir un poco con la selección argentina. Con mi hermosa... ¿Dónde está CR7? CR7, ¿dónde está? ¿Dónde está CR7? CR7, ¿dónde está? Tantas cremas en la cara. 05, 176, 177, 179. ¡Suscríbete al canal"... ...